A buscar por arriba Peñarol, en la cabecera de la amtana, 0 a 0, viene el centro... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Menose! Menose apareció de cabeza, vino el centro al área, centro servido, con rosca bailado, con efecto, desde el costado derecho, apareció para ganar, apareció para anticipar, el zaguero con el parietal izquierdo, le cruzó la pelota al arquero, Gustavo Vargas, la puso contra el paro derecho en el arco de la amtana, pasa a ganar Peñarol, a los 8 minutos del segundo tiempo, Peñarol 1, con 1-0 por Racó, por Uruguay, a Real Menose. ¡Bien! Había salido de otro modo para el segundo tiempo, con los cambios de Lozano, de Rossi y de Núñez, se insinuaba, Peñarol otra pretensión, maduraba el tanto de apertura, porque en el primer tiempo la culpa no la tuvo Colón, fue todo de Peñarol, opaco, sin ideas, sin juego, sin actitud, los cambios modifican la noche, gana Peñarol, debería ser siempre lógico, de un profesional, sobre un equipo amateur. Habitab, hacemos la vida más fácil. Va a venir el envío desde la izquierda, va a levantar la pelota, Lozano, cabecera de Amtana, tribuna olímpica, vendrá el envío para buscar para arriba, Peñarol de arriba, llegó el único gol que le tiene el partido, lo hizo Menose, viene el centro, segundo palo... ¡Gol! ¡Gol de Peñarol para mí Núñez, para mí el Toto Núñez, de arriba, por arriba otra vez en el juego aéreo, empezó Peñarol, vino el centro al área, desde el costado izquierdo, fue con rosca, fue bien tirado, fue con efecto, la pelota viboreando en el aire, se iba cerrando, y apareció por el segundo palo, el Toto Sergio Núñez, para darle un frentazo a la pelota y para cruzar el remate al arquero Vargas, que no llegó a reaccionar. Gana Peñarol en el centenario, seguirá adelante en la Copa Uruguay, más allá del opaco pésimo primer tiempo, a los 19 minutos del complemento, Peñarol 2, Colón 0, apareció Sergio el Toto Núñez. Importante para él, que ha tenido pocos momentos en Peñarol, que había cedido a préstamo, que volvió, y que ahora aporta su gol, zafando de la cortina, y metiendo el testazo, la misma receta, por arriba de cabeza, gana Peñarol, diferencia acorde para la supremacía, que ahora sí muestra Peñarol en la parte complementaria. Habitab, hacemos la vida más fácil.